Hoy, en esta noche, Miguel Ángel, una orquesta de gran calidad, de la vecina República de Colombia. Señoras y señores, en efecto, queremos dar alguna generalidad sobre lo que ustedes van a expectar en esta noche y a tener también la posibilidad de, bajo estos acordes, de confraternizar. Déjenme decir que esta agrupación está muy pronto a emprender una gira por Argentina, la gira 2014. Ellos son originarios de Pereira, que es el eje cafetalero de la hermana República de Colombia. Nació en el año 2015, músicos en escena, con gran profesionalismo. Es la segunda vez que visitan Ecuador. Ellos estuvieron participando en los canabales blanco y negro de Pasto. Nos referimos al director de esta agrupación, Orlando Tabárez y sus 15 músicos. Ellos vienen con todo un set de salsa, de berengue, de cumbia colombiana. Nos referimos a quienes, señoras y señores, desde Colombia. No se olviden de la guantísima beñadina también. A veces un capítulo aparte. Ya van a poder ustedes maravillarse de la espelteza de la mujer colombiana con toda su figura. Bueno, sí señor, y nos acaban de comentar que viajaron 40 horas, señoras y señores. Ustedes se imaginan, 40 horas viajando. Eso se merece un aplauso fuerte. A ver la gente de Río Bamba, de Guano, la gente de Ecuador para nuestros hermanos ecuatorianos. Y hermanos colombianos, bienvenidos. Vamos, arrancamos el show con la orquesta. ¡Nueva clase! ¡Cuántos brazos, señoras y señores! ¡Un aplauso, por favor! ¡Nueva clase ya, en escena! ¡Con mucha clase! ¡Sí, señor! ¡Y que vemos que en la base de Guano, aquí con ustedes, la Orquesta Internacional! ¡Nueva clase! ¡Desde Colombia! ¡Buenas noches, Guano! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos a cantar todos con el disco! ¡Y ustedes me van a seguir! ¡Van a seguir, dice! ¡Voy a reír! ¡Voy a reír! ¡Diviririr! ¡Vamos a reír ustedes! ¡Voy a reír! ¡Voy a cantar todos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!